¡Unas monedas! ¡Unas monedas, señor! ¿Y qué es eso? No lo sé. Nunca he visto nada igual. Nunca se me pasó nada así por el cerebro. Creo que vamos a necesitar palabras nuevas. Las que tenemos no sirven. Pues es genial. Sí, supongo que sí. Lo es. ¿Cómo se llamará? Fue un largo camino. No sabemos cuánto exactamente. Intenté contar las salidas del sol, pero fue imposible. Mis patas, más las de Robert, más las de Red. Nuestras colas, nuestras narices, las orejas. Las de Robert son raras. Recorrimos mucho camino y vimos mucho. Estuvimos cansados, tristes, salvajes. Y a veces, simplemente, éramos perros. Pase lo que pase, siempre será así y nunca debemos olvidarlo. Estoy confundido. Me refiero a que... ¿Quién puede decir lo que puede hacer un perro y lo que no puede hacer un perro? Pues los humanos. Los humanos y sus opiniones ya se han ido. Yo creo que los perros somos capaces de hacer muchas más cosas, pero no nos dejaron. Cada vez que estaba a punto de llegar a algo interesante, todo lo que escuchaba era un... ¡Rover, no! Lo que digo es que deberíamos probar cosas nuevas. Claro. Como quemar la comida. Sí, sí, claro. ¿De qué otras cosas estás hablando? Pues podemos intentar hacer fuego y ya no tendríamos que preocuparnos por el frío. ¿Cómo? Ok, de acuerdo. Tal vez fue un mal ejemplo. Pero tiene que haber cosas que podamos hacer. Charlie, míranos. No creo que haya perros que hayan llegado tan lejos por sí solos nunca. Pero olvides la razón por la que hacemos todo esto. Encontrar a los humanos y que nos vuelvan a decir lo que debemos de hacer. ¿Es eso? ¿O lo hacemos para ver si podemos? Piénsalo, Charlie. Me voy a dormir. Pues huelo a nueces y canela. Un toque de pino. Muy, muy fino y tal vez un poco prolongado. Tu culo está de buenas, señor. ¡Qué bien! Hola, soy Albert. ¿Has estado aquí solo mucho tiempo, Albert? Por la noche y por la luna y los destellos hablan y me dicen qué hacer. Posiblemente, no lo sé. Creo que sí. ¿No has pensado en moverte y encontrar a alguien? Aquí tengo todo. Todo lo que pueda necesitar. Gracias. Y ya he recorrido mucho camino también. ¿Y eso? Mi humano me trajo aquí desde el gran salpicadero. El más gran salpicadero. Siempre nos estábamos moviendo, ¿saben? De aquí para allá, de aquí para allá. ¡Nosotros vamos al gran salpicadero! Cierto. Dijiste el más gran, así que debe haber otro, ¿no? Sí, está el gran salpicadero, está el más gran salpicadero y el sal gran salpicadero. Dije que viajamos mucho. Nosotros vamos al más gran salpicadero, a encontrar a los humanos. Pues debo decirte que no hay humanos ahí. ¿No? No. A nosotros nos dijeron eso. E incluso vimos a uno. Uno loco que al final se mató a sí mismo. Vengan conmigo, ¿quieren? Todos se volvieron locos excepto los que ya estaban locos. Miren esto. Wind Down Clip. El humano de adelante lo chocó contra el árbol. Este árbol de luz que siempre huele raro. Murió. Bueno, algunos todavía vivieron unos días, pero no estaban bien. Así que no lograron salir. Murieron de hambre. Ay, demonios. ¿Estás bien, Charlie? ¿Qué nos estabas diciendo antes del gran viaje? ¿Qué sitios has visto? Pues tratas de llegar al gran salpicadero y cruzas y cruzas y cruzas, pero el gran salpicadero nunca llega. Solo hay un vacío. Intentas cruzarlo y es muy seco. Hace mucho calor. Si van a cruzarlo a pata, mi consejo es que busquen sitios humanos. Restos que hayan dejado quizá tengan comida y agua. Porque no hay nada allí. No pude parar de pensar en eso durante un tiempo. Si quedaban humanos en el gran salpicadero, estarían también locos porque era la única manera que... que no se volvieran más locos cuando los demás lo hicieron. Albert nos dijo algo más sobre el gran vacío. Seguimos andando sobre hierba durante unas cuantas patas y narices más y cuando empezó a ser más frío, seguimos el camino de piedra. Ese de los humanos. Siempre hacia donde se escondía el sol. Dormíamos de día, aprovechando el calor y viajábamos de noche. Hicimos caso a Albert. Pero empecé a creer de verdad que íbamos a conseguirlo. ¡Red! ¡Espera! ¡Red! ¡No vayas a... ¡Ay, por lo menos preséntate antes! ¡Red! ¡Ehm! ¡Hola! Soy Robert y él es Charlie. Creo que... ya conociste a Red. Olvidé mencionarlo. Robert y yo, nuestros humanos, bueno... nos hicieron algo en nuestras partes. Pero Red todavía era incapaz de controlarse. Ella dice que no hay problema. Bueno, aún así, perdona por esto. ¿Vives por esta zona? ¿Cómo te llamas? Dijo que se llamaba California y que viajó por la orilla del río. ¿Calique? Al final parecía que ella era más lista que nosotros. O al menos que conocía más palabras. Cuando quiso conocer a Red, solamente se volteó y le pidió que se diera prisa. También cuando se dirigió a nosotros, nos preguntó que si solamente nos íbamos a hablar del tiempo. No, eh... Disculpa. Vamos al más gran salpicadero. Sabes si está muy lejos de aquí. Ella dice que no lo conoce. Que solo conocía el gran salpicadero. Bueno, resulta que hay otro y ahí nos dirigimos. Está en el sitio donde se esconde el sol. Ella dice que ese lugar es el gran salpicadero. Que estuvo una vez allí y que, bueno... No queríamos ir ahí. Recuerda que antes pensábamos que solo había un gran salpicadero. Tal vez es el mismo gran salpicadero a la que California se refiere. Ella, algo impaciente, nos menciona que sí. Que eso es a lo que se refería. Entonces nos dices que solo conoces un gran salpicadero, ¿no? ¿Sabe si está muy lejos? Nos dice que no está muy segura. Que lo único que sabe es que... Vamos a poder olerlo mucho antes de llegar. Que no hay nada igual en todo el mundo. Bueno, supongo que nos vamos entonces. Ya tienes nuestros olores. Por si alguna vez quieres encontrarnos. Red, amigo, eso fue muy embarazoso. Por favor no lo vuelvas a hacer, ¿quieres? California tenía razón. Lo olimos siquiera antes de verlo. Después de dejarla, nos encontramos con un lugar de humanos muy, muy grande. Casi tan grande como donde vivíamos. Tuvimos que rodearlo porque era difícil encontrar el sol. Entonces olimos. Red fue el primero, claro. Oigan, amigos, eso es... Éramos perros. Y cuando lo vimos, no tuvimos más remedio que ir a ver. Era la llamada del salpicadero. Nuestros humanos nos solían traer aquí todo el tiempo. Así que seguimos viniendo. Es totalmente un lugar de perros ahora. Sí, así podemos verlo. Me llamo Dolfo. Por cierto, ¿se van a quedar por aquí? Hola, me llamo Robert. Él es Charlie y aquel despistado es Red. Nos quedaremos un rato. Hemos viajado demasiado. En serio ha sido un camino muy largo. ¿Ya le preguntaste dónde pueden estar los humanos? No. ¿No? No hay humanos, Robert. Están muertos o se volvieron locos, pero ya no hay. ¿Y cuándo llegaste a esa conclusión? En algún punto del viaje. No estoy seguro. Mira, estoy feliz de que lo que hayamos conseguido sea una recompensa tan grande como esta. Siempre estaré feliz de que los tres juntos hayamos hecho este viaje. Robert, Red y Charlie. De salpicadero a salpicadero. Porque lo hicimos. Los tres. Juntos. Siendo perros. Sí, Robert. Tienes razón. Aunque. ¿Qué pasa? ¿Me ayudarías a quitarme el traje? No creo que pueda hacerlo yo solo. Carajo, amigo. ¿Estás seguro de eso? Muy seguro. Oye, Red. ¿Qué pasa? Ven aquí. Échanos una mano con esto. Red también se sorprendió. Sabía lo importante que era para mí. Nos llevó un rato porque era una tarea hecha para humanos. Pero al final lo conseguimos. ¿Ya puedes explicarme por qué te lo quieres quitar? Porque soy un perro. Felicidad. Jugamos y jugamos en el salpicadero. ¿Y eso tan terrible que estaba a punto de suceder? Solamente se preparaba. Mucho tiempo. Mucho tiempo siguiendo este olor. Todo el tiempo del mundo para atrasar un plan. Y destruiré a esos hijos de perra. Pues no, no, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!